Son las primeras uvas de la variedad Chardonnay que se recogen en el Somontano. Arranca así la vendimia en Aragón. Este año la denominación de origen espera recoger un 10% menos de uva, pero la calidad sigue siendo muy buena. Estas son las primeras uvas recogidas esta mañana en el Somontano. Es uva Chardonnay y en solo dos meses se convertirá en vino. La del Somontano es la primera denominación que comienza su vendimia. Allí Nora Moreno se reduce un 10%, aunque la calidad será muy buena. Sí, así es. Desde las 4 de la mañana están recolectando en estos viñedos uva Chardonnay, que es para elaborar vinos blancos y que es de vendimia más temprana que el resto de variedades. Se ha adelantado la campaña respecto a la del año pasado que comenzó a mediados de septiembre. Se espera recoger, como decíais, un 10% menos que en 2013, pero porque la de 2013 fue una campaña excepcional. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Somontano prevé que se van a recoger hasta 18 millones de kilos de uva. Con los primeros rayos de sol en estos campos del Somontano ya llevaban tres horas vendimiando. Aquí han sido los primeros. Han empezado recogiendo la variedad más temprana, esta uva blanca de tipo Chardonnay. Debido a las condiciones climáticas de los últimos meses, se espera que el fruto y, por tanto, el vino que se produzca sea de buena calidad. A mano y con máquina, tecnología y tradición se unen en estos campos. Esta vendimiadora, de casi 5 metros de altura, puede recoger 100.000 kilos de uva en 12 horas, lo que equivale al trabajo de 60 personas. Coge por medio de vibración, lleva unas varas, los sacudidores que llamamos. Va sacudiendo a altas revoluciones la sepa, la cual hace caer la uva. En la denominación de origen del Somontano esperan recoger un 10% menos que el año pasado. La exportación permite crecer a esta denominación de origen. Principalmente sus vinos se venden en Europa, pero trabajan para abrirse un hueco en el mercado asiático y en todo el continente americano. Ahora es momento de recoger el fruto en el campo y en el Somontano la vendimia se prolongará durante un mes.